¿Cuánta iglesia de Cristo está casada con el mundo hoy en día? Tenían palabras correctas, cantan bonito, hacen cosas lindas y tremendos eventos que levantan. Pero la obediencia a Dios y el corazón que le teman están muy lejos. Por eso donde usted abra un canal allí hay palabra de Dios. Allí hay hombres hablando de Dios, mujeres hablando de Dios. Pero ¿cuántos de ellos tienen un corazón que respeten el Evangelio? Y Él dice que tengan un corazón que me teman y que guardan mis mandamientos. ¿De qué vale tener palabras si cuando después que termina tu programa eres un mundano más? ¿Pero qué es lo que dicen ahora? Ah, no me corrijan tanto. Yo sé lo que hago. Si me pierdo, me pierdo. Si me salvo, bueno, Dios sabrá. Te vas a encontrar con Dios por frío porque los tibios van a caer lejos. Dios necesita hombres con pasión que se distingan del mundo. Sean diferentes, vuélvete, vuélvete de tu frialdad, de tus palabrerías, arrepiéntete.